Hola chicos y chicas, bueno hoy os voy a enseñar un room tour que voy a hacer por todo mi sitio de trabajo de scrap y de manualidades normales y bueno como veis esta es la parte 1, si queréis ver la parte 2 pincháis por la pantalla que os lo voy a poner ahora y por el final del vídeo por si no queréis perderos el room tour parte 1 bueno hay 5 sitios donde yo voy guardando todas mis cosas de manualidades y de scrapbook primero entonces tengo 3 sitios que son cosas de manualidades normales y 2 sitios que son las cosas de scrapbooking más especializadas vamos a empezar, esta va a ser la parte de las manualidades si no queréis verla y queréis iros al scrapbooking directamente pues pinchad por la pantalla que ya os lo he dicho bueno pues la primera zona es mi escritorio que como veis es así que es donde yo hago todas las cosas como veis siempre veis este fondo que es un mantel, bueno un mantel para proteger la mesa y bueno pues la primera parte es el escritorio ¿vale? en el escritorio tengo 2 puntos, tengo esto que son los cajoncitos que es donde yo guardo un poco de todo entonces este es el cajoncito rosa que bueno no están nada clasificados tengo un poco de todo que aquí pues a veces encuentro cositas para las manualidades unos ojitos que tengo, un papel así que era de una etiqueta también lo voy a gastar, lo tengo aquí guardado y bueno después en este amarillo tengo pompones, cables, esto que es de un maniquí que os lo hice en como hacer un maniquí portajoyas que os lo dejaré por la descripción que me, o sea por el vídeo que me vais a usar esto y bueno pues son cosas así en todos los cajones aquí sí que tengo unas cosas que a mí, bueno un cargador ¿vale? tengo un montón de cosas que por ejemplo son estos clips gigantes que me dieron cuando fui a cenar a un sitio no me acuerdo son estos clips que me dieron tres tengo este también de una fresita y este, de un osito que bueno son gigantes y ya los gastaré para alguna página del smash o para algo y os lo enseñaré como queda puesto o sea como queda utilizado usado pues en el cajoncito así que es rojo tengo mi, aquí son cosas de manualidades como la cola de ratón o de rata más cola de ratón o de rata goma elástica bueno en otros países creo que se llama ligas esto es un tarjetero mágico mi primer, bueno mi segundo tarjetero mágico después goma elástica así suelta esta tarjetita que la gastaré para alguna cosa porque este papel es muy bonito de unos zapatos que venía unas cuantas cintas como esta cinta azul turquesa esta que es de una diadema rosa con purpurina o diamantina un poquito más de cinta elástica suelta una liga otra cinta azul turquesa o verde cola de rata o de rata una pulsera y dinerito es que yo tengo un poco de todo en todos los cajones vale y en el último cajón tengo es este que es azulito bueno es morado tengo una funda del móvil vale un pintado adiós es que tengo un poco de todo y después tengo mis perforadoras que la verdad es que no sé por qué están aquí tendrían que estar en el sitio de scrapbooking pero bueno vosotros ya sabéis que están en el sitio de scrapbooking ya las he cambiado y bueno en el otro vídeo saldrán en el sitio de scrapbooking en la parte 2 del room tour tengo esta cinta que la he gastado para una página de mi smashbook que la hice washi tape que os haré un vídeo sobre cómo hacer vuestros propios washi tapes gomas que tenía un montón y no sabían de ponerlas un cacao un hilo que era que lleva un palpito un trozo de cartulina y un poco de todo que si lo saco ahora es un lío y después también por el escritorio como os iba diciendo ya os he enseñado todos los cajones como veis me enrollo muchísimo hablando y bueno ahora voy a ir un poquito más ligerita que si no pues tengo aquí que tengo el celo vale en esto para porque para quien no sepa para lo que es estiras del celo y se corta mejor vale pues tengo aquí una cestita donde guardo mis cositas básicas como son el cúter las tijeras ahora el cúter ya no cabe porque si lo saco después no puedo meterlo unos cuantos bolis un lápiz las gomas aquí vale que tengo dos gomas ahí y aparte en el cajoncito que os he enseñado antes tengo tres después aquí tengo la cola cola normal pero es transparente y aquí tengo la silicona líquida que bueno lo corté porque ya no cabía vale como veis lo estoy aguantando con este bote que no se ve lo que es la verdad pero se aguanta bien vale y después ya vamos a pasar aquí aquí es donde tengo antes de empezar con el scrapbooking yo hacía muchas manualidades con goma eva y con cartulinas entonces tengo un montón pero antes de saber la técnica del scrap entonces tengo primero tengo creo que son seis cartulinas o sea seis goma evas así con purpurina tengo en rosa naranja roja azul bueno casi todas estas cositas están en lo de compras por internet que bueno en vez de enseñárselo en vez de enseñaroslo tiene razón os voy a dejar el link por la pantalla de compras por internet y lo podéis ver ahí porque todo esto es lo que hay ahí aparte estas cartulinas que he añadido que por ejemplo esta cartulina no la compré todas estas las compré pero no por internet la blanca también la compré porque se me olvidó comprar por internet y la goma eva está rosa fucsia que también la compré por internet muy bien pues ya llevaríamos todo mi escritorio que sería la zona uno de las tres zonas que van a ver en esta parte la segunda zona está aquí es en este armario yo me lo decoro mi madre me lo pinto y todo y bueno porque antes era marrón pero eso no viene al caso entonces si lo abrimos tiene por aquí ropa porque es un armario pero por aquí abajo yo lo utilizo para guardar otras cositas aquí hay más ropa pero esto entonces son este trocito que aquí guardo yo como en los cajoncitos de antes guardo yo un poquito de todo que al final me sirve para algunas cosas y la bolsa la decoré yo y nos hice el tutorial de cómo decorarla porque cuando la decoré todavía no tenía el canal que hay un montón de manualidades que todavía no tenía el canal después tengo aquí que es como un cajoncito que os he enseñado antes pero mucho más grande con un millón de de cosas bolsas bueno esta bolsa tiene dentro flores de de lata de refresco vale como veis tiene estuches lápices de todo y ya esta zona es muy rápida después aquí tengo una carpetita que es donde yo guardo la goma eva de purpurina que es más pequeña que bueno os la enseño es así vale y esta tengo un montón tengo primero unos trocitos de goma eva de purpurina morada que eran tamaño folio pero ya se me terminó el tamaño folio y solo me quedan estos cuadraditos después tengo esta verde tengo la roja que también como veis están gastadas todas tengo la dorada que también está gastada y la blanca y después me compré el otro día otro paquete que también que lleva también cinco láminas que lleva esta naranja que me encanta una lila que como veis no está nada gastada porque como os digo me la compré hace poco hace tres o cuatro días bueno dos o tres otra morada que venía con el paquete igual que la blanca que venían con el paquete que ya tenía pero bueno y esta que me encanta que fue prácticamente por la que me lo compré porque es azul es un azul precioso porque he visto goma evas de color así azul pero azul oscuro y no de este azul entonces pues por eso me la compré y también por las demás por la naranjita esta naranja también me gusta mucho y bueno pues voy a seguir ahora tengo a ver que siga ahora tengo esto que es un kit porque me lo regalaron por mi cumpleaños que tiene cartulinas tiene un montón de cosas cartulinas solo que están despegadas entonces me cuesta enseñaroslo bueno que a ver tiene es un surtido de papeles y no se yo si pondrá los que tiene tiene papel bueno tiene 10 hojas de papel de seda 10 hojas de cartulina 7 hojas de celofán 10 hojas papel charol y 5 hojas de cartulina metalizada que la metalizada es preciosa vale y bueno después está otra carpetita como la anterior que aquí guardo todos los recortes que tengo hechos de en una funda vale guardo en una funda como estas vale guardo los recortes que tengo hechos de cartulinas que como veis son así recortes pequeñitos de cartulinas y los tengo metidos aquí y también tengo otra funda que es esta que tengo los recortes de goma eva que tengo de 4 colores la rosa puxia la azul que tengo esta tira genanita la verde y la naranja y eso es lo que tengo en esta carpetita y ya acabando por este rinconcito tengo mi tabla de corte vale que está así gastada un poco mi tabla de corte y un cartón que me lo compré que me venía con una revista que el cartón yo me lo guardo porque me encanta así con notas musicales estrellas mariposas que sabéis la pasión que tengo por las mariposas y bueno pues esto sería lo que habría en la segunda parte de esta primera parte y bueno pues cerrando ya este armario vamos a irnos a la última parte a la tercera parte que tengo de esta primera parte que bueno tengo estos cajones que todos estos tienen cositas de manualidades este es el único que tiene mi smashbook y bueno pues este ya os lo he enseñado vamos a empezar por arriba bueno pues ahora tenemos los cajones que os he dicho que bueno en este cajón primero tenemos los colores que tengo un poquito de todo tengo aquí colores permanentes rotuladores permanentes de muchos colores después tengo una servilleta de un perro que se la compró mi hermana colores de témpera blanco amarillo rojo azul más azul negro otro blanco y ya está después en este que pone pegamentos y bueno tengo todos los pegamentos que yo uso menos la cola y la silicona que ya os los he enseñado antes que los tengo en el escritorio porque si no se vuelca y se me hace un destrozo que si queréis mirar aquí tenía yo puesta la silicona antes de saberlo y se me destrozó se me fue cayendo toda le tuve que poner papel higiénico y pues ya no la volví a poner entonces el primer pegamento que yo más es el pegamento de gala que tengo este tengo estos tres ¿vale? este es de New Paper de Plit y de Stika de Shio que este pegamento me lo compré en las minicompras que os lo dejaré por el vídeo el vídeo de las minicompras después el pegamento de contacto que como veis ya está súper exprimido después la cinta doble cara que tengo dos paquetes adiós bueno pues enseño esto tengo dos paquetes de cinta de doble cara que tengo esta dos veces porque me la centré dos veces para que cuando se me gastara una tener otra y esta que es más gordita y más gruesita que también la cinta después tengo el celo que a mi me es súper útil después la cinta de carrecero tengo palillos como estos vale también tengo un poquito de de este papel papel adhesivo forro adhesivo que es transparente que es para curar los libros pero yo antes lo he gastado para curar mis fotos del smashbook y ahora ya no porque ahora ya imprimo en papel de de verdad después este cajón que ya es naranjita que pone cintas y que tiene cintas tiene un montón de cintas esta es lana de colorines y azul con purpurina un poquito de esta cinta que os las enseñé en las primeras compras de scrapbook que os la dejaré por el vídeo por el vídeo os dejaré el link esta cinta bueno estas tres son de la misma marca estas tres y tengo dos más que también son de esa marca pero son en otro formato todas de la marca arriba después tengo esta cinta que era de un regalo que me la yo me guardo todo para guardarlo para cositas más cinta tengo esta cinta que es así como de cadenita que me gustó mucho azul vale y tengo y tengo ya por último esta cinta moradita que tiene corazones que la utilicé en como hacer una trapa sueños que bueno es así la cinta y que os dejaré el link a la pantalla y por último ya por último estas dos cintas de tul de cinta de tul azul y rosa y ya pasaríamos a el el cajón que son las pegatinas bueno en las pegatinas yo tengo los posits estos que os los dejo en las mini compras que os vuelvo a poner el link por la pantalla y después yo aquí tengo el paquete de pegatinas que aquí pongo todas las pegatinas que tengo los posits los pondría aquí el problema es que no me caben y bueno pues os voy a enseñar todas las las pegatinas que tengo primero tengo este paquete que pone pis pis peace no pis de peace después tengo esta que solo me quedan dos diamantes un diamante de naranja y otro diamante de corazón naranja después tengo estas perlas estas tengo un montón de pegatinas así estas diamantitos estas perlas como veis se me manchó todo de silicona no sé si se apreciará pero yo os lo digo y por eso están tan revoloteadas estas hasta se pegó y todo estas perlas lo que pasa es que no se fue el barete del todo y después tengo este paquete estos dos que los dejo que os los enseñé en compras por internet que os dejo el link por la pantalla esto pues los dejo en las mini compras que os dejo el link por la pantalla estas también en mini compras que con estas el link estas también en mini compras estas que son de pet shops para poner journaling o poner conicas estas que son del colegio como del colegio y esta que era un paquete gigante y solo me queda esta que es preciosa después también tengo estas cebateinas de corazones que como veis ya he gastado muchas y bueno pues ya está bueno también tengo unas cuantas purpurinas vale y tengo diamantitos un poquitito así de diamantitos que estos diamantitos los gasto para hacer funda del móvil que os dejo el link por la pantalla hoy estoy promocionando el canal con todos los vídeos y después tengo esto que son papeles decorados no papel de scrapbook papel decorado que me compré esta carpeta que os las dejo en minicombras que os dejo el link por la pantalla y tengo todos estos vale voy a ir aligerando porque no sé ya cuantos minutos llevo entonces primero tengo el papel de pet shop que es este el papel de regalo que tengo unos cuantos de papel de regalo después tengo el cartón decorado servilletas de mariposas uno que son estas servilletas de mariposas dos que son estas y servilletas de mariposas tres que son estas después tengo las etiquetas y otras cosas que tengo etiquetas tengo cartones decorados y por último tengo el papel decorado que me he descargado de crafting y que os dejaré el link por la pantalla y bueno pues esta es la carpeta que antes no tenía todo desestrado pero ahora ya tengo la carpeta y me llamo después estas son perforadoras y otras cosas y bueno pues tengo esto que hay un montón de cosas primero tengo estos clips que tengo más grandes y más pequeñitos estas anillas clips de así mi fechador para poner la fecha que lo tengo en una bolsita para que no se mante todo la regla los sobres la grapadora en esta bolsita tengo las tijeras de formas que tengo seis y tengo la perforadora la perforadora de círculos y unas bolsitas así decoradas que ya gasté una y ya el último cajón porque este ya os lo he enseñado de más abajo que es el Smashbook el último tengo los folios y colores tengo todos estos más que compré un paquete pero este paquete como veis lleva muchos pero primero voy a gastar estos que ya antes y bueno pues aquí acaba la parte uno espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido para organizaros vuestras cosas que os haya servido este vídeo para reflexionar que no tenéis que charlar tanto como yo vale y bueno pues el room tour parte uno ha finalizado espero que os haya gustado pinchad por la pantalla para iros al room tour parte dos chao chao yo poamente Gracias.